hola chicas como están bienvenidas sean todos y todas al rincón de los hoy quiero traerles una propuesta muy diferente este vídeo se va a salir un poco del contexto de lo que es el área de la bisutería pero como este es un canal de aprendizaje hoy quiero traerles esta nueva propuesta vamos a hacer esta hermosa paleta en foami con motivo para decorar nuestro árbol de navidad el árbol de mi casa está decorado precisamente con esas paletas que vamos a hacer ahora este vídeo me lo quiso hacer para que ustedes también puedan ver que ustedes también con sus propias manos pueden hacer cosas muy bonitas muy prácticas también que le puedan servir de decoración para estos momentos especiales bien los materiales que vamos a utilizar para hacer esta hermosa paleta vamos a utilizar un palito para brocheta yo tengo una cinta esta cinta mide un centímetro o un milímetro algo así no tengo ahora mismo la cinta métrica para medirla vamos a usar tijera la pitolita que oigan de verdad esta pitolita lleva años conmigo de verdad que sí y vamos a utilizar lo que siendo vamos a trabajar nuestro principal aliado va a ser el foami este foami miren es una plancha grande es una plancha grande que mide en 70 por 90 algo así si mide la una plancha la plancha tradicionales son las planchas pequeñas pero estas son planchas grandes y esta medio perfectamente para decorar prácticamente el alborito por completo y todo lo que iba a necesitar y voy a utilizar solamente dos colores que vienen siendo lo básico que es el rojo y el blanco entonces lo que vamos a hacer miren para yo ponerlo así para que ustedes puedan ver yo voy a cortar dos tiras de miren de de un miren de un de una pulgada tanto en la blanca como en la roja vamos a cortarla yo la voy a cortar por completo hasta donde se termina la donde se termina la plancha del foami que prácticamente así ahora mejor me toca recortar la de color blanco es que imagínense que te van a utilizar una cinta de 2 pulgadas miren y lo van a cortar justamente como una cinta de 2 pulgadas bien miren aquí también ya tengo la blanca previamente cortada y lo que vamos a hacer es vamos a poner las dos tienen brillo como ustedes la pueden ver entonces yo la voy a poner de la parte que no tiene el brillo para pegarla y vamos a utilizar nuestra pitolita de silicón que ya es parte de mi familia porque de verdad señores miren tiene años conmigo ya y se me está agotando el silicón vamos a pegar silicón esto es para asegurarnos que esté bien pegadita ponemos silicón apretamos poquito cuidadito de no quemarse porque le voy a mostrar ahorita donde tengo miren miren mi dedo ahí está quemado me estaba dudando mucho de hacer de poder hacerle este vídeo pero dije no yo lo voy a hacer porque de verdad es una forma de también de ver de hacer otras cosas que nada más no sea miren ahí quiero un poquito un poquito sin pegar vamos a pegar y lo que vamos a hacer ahora es vamos a darle vuelta a esto ok chicas mire ya está pegada de ambos lados y en varias puntas entonces como mi barrita de silicón se está acabando y lo vamos a seguir necesitando vamos a ponerle otra 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 barrita de silicón ok ya le pusimos la barrita de silicón y vamos a pegar un poquito aquí y así y vamos a hacer esto vamos a dar vueltas y nos vamos a divertir de verdad miren el árbol de mi casa esta navidad yo quería hacer algo diferente que no sea la típica tradición de las flores y las colas claro está siempre tiene que haber bolas pero quería específicamente que mi árbol tuviera los colores tradicionales como el blanco rojo y verde de verdad hice esto miren yo voy dándole vueltas siempre tienen que tener en cuenta que siempre tienen que apretar y agarrar y presionando así traten de que no se le no se le embarre de silicón y vamos poniendo pedazos poquito silicón y vamos a ir dando vueltas así de esta forma si ustedes quieren incorporar a otro color también lo pueden hacer pues imagínense a todo lo que su imaginación se imagina lo pueden lograr todo está en tener la creatividad miren y aquí vamos a poner así la pueden usar en el si quieren le pueden dar vuelta miren aquí la pueden usar de las dos formas miren entonces con nuestra con nuestro palito de brocheta con el lado que tiene de punta vamos a hacer esto y apretamos miren miren que bello entonces ahora yo con esta pequeña cinta que tengo aquí vamos a poner un poquito aquí para decorar nuestra nuestro palito de nuestro palito de brocheta vamos a pegar y vamos a ir dando vuelta así de esta forma yo espero que esto le ayude a que ustedes se decidan esta navidad o las próximas navidades hacer su decoración y que también su decoración de navidad no tiene que ser totalmente con color tradicional o poner las típicas flores aunque se ve muy bonito pero también lo podemos hacer también con nuestras propias manos y decorar también con nuestras propias manos el motivo del arbolito de mi hogar este año yo quise hacerlo sobre quise darle como esa esa imaginación de niño por ejemplo como tengo dos niños en casa que sea de muñecos que sea de papá noel y que tenga dulce entonces va yo dije bueno esa es una combinación de una dulce navidad y así fue que lo ahora ustedes buscan el lado el lado que más le guste de su de su hermosa paleta y vamos a hacer un pequeño lacito así yo espero no quemarme porque me he quemado bastante y vamos a hacer esto ponemos otro puntito puntito ahí y vamos a hacer esto y aquí vamos a cortar así y vamos a poner aquí un puntito y ya nuestra paleta está lista miren que fácil que divertido y que toque más diferente espero que todas les haya gustado y algo muy diferente para el canal de verdad que así también es parte de nuestra de nuestro día de hacer cosas divertidas de hacer cosas bonitas ahora vamos a colocarlo en el árbol bien chicas miren aquí está mi árbol miren como les comenté anteriormente yo hice esas hermosas paletas también hice esos pequeños duendecitos que ustedes ven ahí ven lo que les estaba diciendo que quería hacer algo muy diferente para esta navidad miren hice esos son dulces también miren otra patita de elfo y aquí está la paleta que acabamos de hacer de hacer punta con ustedes entonces yo la voy a colocar en el lugar que me quede muy bonito en el árbol en el árbol correspondiente me voy a echar un poquito para atrás para ver dónde puedo colocar esta hermosa paleta que acabamos de hacer miren aquí dónde está espero que ustedes también tengan una dulce navidad miren 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 bueno chicas nos vemos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias por estar aquí recuerden suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y acompañarnos siempre en nuestro canal pues muchas gracias y nos vemos pronto y voy a colocar mi paleta y voy a colocar